Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes del Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de Catherine Shaw, la joven británica de 23 años de edad que desapareció luego de salir en la madrugada hacia una zona boscosa en Guatemala, un lugar preferido por los turistas. Hoy, a más de dos años de su caso, aún existen dudas en torno a su desaparición. A pesar de existir un reporte oficial de las autoridades. Hasta el día de hoy, el caso de Catherine Shaw para muchas personas sigue siendo un misterio. Catherine Shaw tenía 23 años de edad cuando desapareció. La joven era originaria de Whitney, una localidad en Inglaterra. Según las declaraciones de los padres de la turista británica, a su hija le encantaba viajar. Desde pequeña, ella disfrutaba conociendo nuevos lugares. Y justamente en septiembre de 2018, decide comenzar una travesía para conocer nuevos lugares en América. Había llegado a Estados Unidos, había pasado por México y en marzo de 2019 llega a Guatemala. Su objetivo era recorrer varios países de Centroamérica y luego bajar a Sudamérica. El 3 de marzo de 2019, Catherine llega al municipio guatemalteco de San Juan, La Laguna. Aquí, ella se hospedó en un hotel de nombre Eco Hotel Maya Chic. En este lugar, ella se encontró con una amiga que también había conocido en los viajes que había hecho y varias personas que también eran viajeros. Es justamente esta amiga de nombre Elena Consolini que se da cuenta de su desaparición y la reporta. Ella llega el día 3 de marzo, se registra. Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel. Pasó dos días en el lugar. Catherine salía a hacer excursiones. Le encantaba encontrarse con la naturaleza y meditar. El día 5 de marzo fue un día bastante extraño. Según la amiga de Catherine, Elena Consolini. ¿Por qué? Porque recuerda que Catherine en varias ocasiones se levantó. Primero se levantó en la madrugada, más o menos a la 1 de la madrugada, y salió del lugar donde estaban ellas hospedadas. Eso quedó también captado en las cámaras de seguridad. Salió y luego las cámaras determinaron que ella regresó más o menos a las 3 de la mañana. Pero volvió a salir ese mismo día, 5 de marzo de 2019, nuevamente en la madrugada, a las 5 y 30 más o menos de la madrugada. Salió, pero no salió sola. Se llevó un acompañante especial. Ella, en esos días, cuando había llegado al hotel, se encontró con un perrito callejero y decidió adoptarlo. Cuentan la amiga, Elena Consolini, y las personas del lugar, del hotel, que Catherine pasaba con ese perrito de arriba para abajo y se lo llevó con ella. Las cámaras de seguridad no captaron su regreso. El día pasó y ni su amiga de viajes, Elena Consolini, ni las otras personas del lugar volvieron a saber nada de Catherine Shaw. Por supuesto, la compañera de viaje se asustó. Comenzó a contactarse, a tratar de contactarse con ella, a preguntarles a las personas del hotel si la habían visto. Nadie la había visto. Al pasar las horas, al pasar los días, se preocupa Elena Consolini y comienza a contactarse con los padres de Catherine Shaw para ver si, por si acaso, ella les había escrito. Ella pensaba, o llegó a pensar, de que Catherine se había ido del hotel, pero era extraño porque, no sé, había llevado ni el pasaporte, ni el dinero. Entonces, para las personas que estaban en el hotel y que estaban buscándola, se les hacía muy raro porque, si es que la turista hubiera decidido irse del hotel, se hubiera llevado esas cosas. Entonces, preocupados, ponen la denuncia por desaparición y aquí las autoridades comienzan la búsqueda de la joven británica Catherine Shaw. La denuncia por desaparición fue interpuesta el día jueves 7 de marzo de 2019. A continuación, ustedes están viendo la imagen de la alerta Isabel Claudina que se emitió para buscar a Catherine Shaw. En esta imagen, ustedes pueden ver la foto de la joven, la edad, el lugar y fecha de la desaparición. Aquí mencionan que desaparece el 4 de marzo en horas de la tarde aproximadamente porque ese día fue el último día que la vieron. Sin embargo, cuando piden los videos de la cámara de seguridad, se dan cuenta que ella había estado en el hotel en la madrugada del 5 de marzo. Los investigadores, en su intento por encontrar cualquier pista que llevara al paradero de Catherine, comenzaron a indagar a todas las personas que habían hablado con Catherine el día 4 de marzo. Y una de las personas más cercanas era justamente Elena Consolini. Ella les contó a las autoridades que el día 4 de marzo Catherine estaba un poco cabizbaja, que la notaba un poco melancólica y que habían estado la noche del 4 de marzo cantando unas canciones con la guitarra que cargaba Catherine. Y que luego Elena ya le dio sueño y se fue a su cuarto y luego se ve que Catherine también se va a dormir a su cuarto. Pero ahí es cuando en la madrugada del 5 de marzo las cámaras de seguridad ven como la joven salía, bueno, salió en dos ocasiones y ya la segunda ocasión nunca regresa. También le preguntaron a los encargados del hotel si sabían algo, si habían visto algo extraño y lo que le dijeron fue que justamente el 3 de marzo Catherine había estado regalando su ropa. Elena Consolini entonces detalló más sobre este hecho y dijo que Catherine Shaw quería deshacerse de todo lo material porque su creencia era de que ella quería conectarse con su parte espiritual y para eso no necesitaba tener posesiones sino que tener lo mínimo de posesiones materiales y por eso solamente tenía unas cuantas ropitas y el resto las había regalado y bueno, el celular el pasaporte y el dinero que necesitaba para seguir viajando. Todas esas cosas se quedaron en su cuarto de hotel. Los investigadores comienzan a ahondar un poco más en la vida de la joven a ver sus redes sociales y comienzan a darse cuenta de que a la joven le gustaba mucho ir a lugares solitarios para meditar. Esta información es confirmada y corroborada por los padres de Katherine Shaw quienes le dicen a las autoridades que efectivamente que a su hija le gustaba mucho alejarse de las personas estar ver los amaneceres le encantaba ver los amaneceres y hacerlo sola meditar sola. Entonces con esta información las autoridades comienzan también a preguntarle a sus amigos viajeros si Katherine les había comentado de algún lugar a donde ella quería ir. Ellos le dijeron que Katherine quería ir al mirador llamado Nariz del Indio un mirador popular preferido por los turistas. Las autoridades comienzan a hacer la búsqueda justamente en ese lugar. La caminata que Katherine Shaw pudo haber efectuado el 5 de marzo pasado para llegar al Cerro del Rostro Maya o Nariz del Indio pudo durar al menos 90 minutos en medio de un sendero que se complica con el paso. El alcalde de San Juan La Laguna Antonio Chabajay enfatizó que la gente de su municipio es gentil y como autoridades realizan proyectos de seguridad en beneficio del turista. Los comunitarios construyeron una especie de escalera con ramas de árboles para favorecer el ascenso de los turistas. Conforme se avanza el terreno se despeja y hay menos vegetación. Solo se puede visualizar el serpenteante camino de tierra y gradas improvisadas donde queda un punto de límite entre Santa Clara y San Juan. Las autoridades analizaron toda la secuencia de grabaciones de las cámaras de seguridad y no encontraron nada extraño. Lo único que encontraron fue que Katherine hablaba con otras personas del lugar, turistas, algo realmente muy común y nada fuera de lo normal. Elena Consolini cuenta que en este lugar es cuando Katherine preguntaba sobre qué lugares le recomendaban para visitar y aquí es cuando le dicen que un lugar muy bonito es la nariz del indio. La búsqueda continuó, sin embargo, el día viernes 8 de marzo no encontraron nada nuevo. Lo único que se revela es que se había encontrado al perrito que había estado con Katherine temblando y asustado y también revelan parte de las cámaras de seguridad. Por su parte, los amigos que conocían a Katherine comenzaron a publicar en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, si habían visto a Katherine. Muchas personas llamaron a las autoridades para reportar que hayan visto a la joven. Pero estas llamadas luego de ser corroboradas se dieron cuenta de que no se trataba de Katherine Shaw sino de otras jóvenes. En este caso, dos hipótesis tomaron relevancia. La primera hipótesis fue tejida por las autoridades, por las personas que estaban en la búsqueda de Katherine Shaw. La otra hipótesis fue tejida en redes sociales por las personas que escucharon este caso. La primera hipótesis, la hipótesis de las autoridades era que la joven había salido del lugar, había ido a ver un amanecer y probablemente estaba perdida, se encontraba herida en algún lugar. Eso es lo que decían las autoridades. Por otro lado, la hipótesis de la ciudadanía de ciertas personas en redes sociales era que a Katherine la habían atacado una o varias personas por la inseguridad que se vivía en el país. Las autoridades no querían verificar esta segunda hipótesis por miedo a que el turismo en Guatemala se viera afectado y pedían a la ciudadanía que tuvieran cuidado con sus palabras. Lanzaron varios comunicados, las autoridades diciendo que no se precipitaran a dar falsa información. La búsqueda de Katherine Shaw duró cuatro días. El día lunes por la mañana más o menos seis y media de la mañana encontraron a Katherine Shaw. Los detalles de cómo la habían encontrado fueron reservados, muy discretos. Lo que se filtró en las primeras horas era que Katherine se encontraba lamentablemente sin vida. También otro detalle que se filtró fue que la habían encontrado sin ropa y con un golpe. Las personas comenzaron a especular y aquí la segunda hipótesis que se había tejido desde los primeros días de la desaparición de Katherine comenzó a tener más fuerza. El padre de Katherine Shaw llegó el día 12 de marzo de 2019 un día después de que las autoridades encontraron a Katherine Shaw en el mirador y el padre llegó muy desesperado queriendo que las autoridades de Guatemala le dieran un informe claro de lo que había sucedido con su hija. Este informe fue entregado el día 13 de marzo de 2019 en el examen forense miren esto es lo que decía la causa del deceso se debía a una hemorragia cerebral que le causó un fuerte golpe en la cabeza eso es lo que indicaba el examen forense y aquí las autoridades lo que dijeron fue que era muy probable que Katherine haya rodado que seguramente se descuidó cayó y como el lugar era una zona boscosa aislada no recibió ayuda inmediata la otra pregunta que se hacían las personas que se veían este caso era ¿pero por qué la joven se encontraba sin ropa? ¿a qué se debía eso? aquí las autoridades la justificación que dieron fue que Katherine solía ver los amaneceres y hacer meditación sin ropa que era algo muy común para ella los padres de Katherine corroboraron esta información dijeron que efectivamente que eso era algo muy común para su hija quitarse la ropa y ver los amaneceres pero siempre se iba por eso a lugares aislados para tener esa privacidad lo que se sabe también obviamente es de que en esta área es muy desolada solitaria definitivamente y a decir de los padres a decir de la familia le encantaba la naturaleza le encantaba ver amaneceres y esto puede haber sido una de las causas por la cual ella apareció en este cerro en la nariz del indio como se le conoce en este lugar y otra versión que ya se maneja por parte de las autoridades otro dato que también revelaron era que cerca de donde fue encontrado el cuerpo de la joven la policía también había encontrado la chaqueta y los pantalones de Catherine Shaw es así como los investigadores cerraron el caso de Catherine Shaw como un accidente los padres de la joven británica repatriaron su cuerpo y aceptaron este informe y pidieron a la ciudadanía que dejaran de especular sobre su hija que no dijeran que alguien había atacado porque en el informe no decía nada de eso el caso de Catherine Shaw se cerró pero para muchas personas aún continúa el misterio aún creen que no se dijo toda la verdad que para proteger el turismo en Guatemala ocultaron o no quisieron seguir indagando en el caso si eso es cierto si es mentira no lo sabremos porque los reportes oficiales lo que dicen es que Catherine pierde la vida por un accidente déjenme saber qué opinan ustedes de este caso del caso Catherine Shaw consideran ustedes que la investigación llevó a la verdad o aún queda algo que no se investigó que aún hay un misterio detrás de la desaparición de esta turista británica déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios y si son de Guatemala si tienen alguna información también la pueden dejar en la sección de comentarios nos permite a toda la comunidad saber más de este caso nos vemos en el siguiente episodio de martes del misterio muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí chao chicos y y Gracias por ver el video.